La primera vez que estamos un día más ya estamos en Skywars Iba a empezar esto ya Vale, no empieza, no empieza, vale Estoy aquí chicos Tranquilos, tranquilizaos Todos, estoy bien Hace tiempo que no jugaba Skywars Los capítulos que habéis visto, pues ya los tenía grabados Y vamos a ver Que encuentro Aquí, que tal se me da Esperemos que venga, vaya, venga Todas las espadas del mundo Y flechas, bastantes flechas Muy bien, esto me ha gustado Vale, esto fuera Tengo un arco, que eso mola Que te cagas también Podría intentar tirar a ese, pero no lo voy a hacer Vale, ya se ha caído uno, muy bien Me llevo todo Me llevo todo papi, venga, vámonos Huevos preparados, que soy The master of the eggs Y me das unas botas también de cuero Bueno, venga Vale Lo malo es que esto es arena Y no se puede pillar para Bueno Gracias Que no se puede pillar para Para poder hacer caminitos Ay, no he pillado kit Me lo acabo de ver ahora mismo Ala Hasta luego Acabo de salvarte Y encima me dispara flechas Así vamos mal Eh, por cierto No me han dado un arco Hmm Importante Digo un arco Un pico, un pico, un pico, un pico Un pico Será por espadas Será por espadas de madera Digo, de diamante A ver, esto así Anda, que yo también Intentando O sea, hacerme un pico con Con roca Es que no me he fijado Es que no entiendo por qué me dan roca Para fastidiarme ¿Por otra cosa? ¿A quién dispara? Ah, aquel Ya le tiro yo Uy No se ha caído por el Por los pelos Jeje Está ahí a tope A por todos Y no se cae, macho ¿Cómo no se cae? Pero es que ni se mueve Ni se echa para atrás ¿Habéis visto? Ni hace el 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 reculamiento Para atrás Bueno, voy a picar Piedra Para hacerme un pico de piedra Uy, cuidado Cuidado Que la liamos parda Vale, aquí mejor Por ese lado no me ha gustado Vale, me hago un pico de piedra Y me quito este de aquí Uy Maldito de agua Mírale Y no se caerá ¿Veis? No se cae ¿Y tú quieres parar? Si a mí no me vas a hacer nada No me voy a comprarla No me voy a comer la compota Porque no quiero Me escondo Me escondo Y ahora le tiro a este Perdón Este se ha caído Pero ¿Qué narices acaba de pasar este tío? ¿Qué pasa? Ajá Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Vale Es que eres un pesado ¿Pero por qué no te caes? ¿Por qué no te callas? Voy a ponerme los bloques aquí Venga Aproxímate Has fallado Venga Yo tengo todo el tiempo del mundo Bueno A lo mejor no todo Porque aquí al de allí Todos se están fortaleciendo Y yo tengo mierda Sobre todo armadura Estaría bien matarle Cuerpo a cuerpo a este Pero no va a pasar eso Vamos Que no quiero darte paz No te piensas que te quiero dar paz No, no No, no Pero ¿por qué no se echa para atrás? No entiendo Veis No se echa para atrás Ni le doy Ni siquiera a veces Mirad el lag que tiene Pero No entiendo Va a pillar bloques Hola ¿Qué tal? Estoy como arrinconado ahora mismo Y los dos van a por mí Mirar, 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 mirar No se cae Ah, se ha caído Pero no lo he visto Como se ha caído Toma Venga Este va de diamante entero Va forrado Hay que ir lentamente Porque si no Gracias por la flecha ¿Qué ha pasado? Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Te molesto? No, 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 no ¿Cómo me he empujado tanto? Es que yo no O sea, no empujo ¿Lo habéis visto? O sea, con los huevos No se movían la gente Y este me pega con una espada Y salgo volando De repente Sin ninguna razón Ah Me he quedado tercero, creo O sea, me quedan dos Queda este Y el otro Que está A ver, aquí Ah, no, quedan tres He quedado el cuarto Vaya Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Hombre, ya Venga, chicos Segunda Vamos a ver Qué tal se nos da esta Venga, eh Vamos a ver Hola 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 Heartstuff ¿Qué tenemos ahí? ¿El payaso de Ronald McDonald? ¿Un soldado? Un bicho feo Alguien mirando al suelo Nada 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 ¡Uy! ¡Que empieza! ¡Uy! ¡El kit! ¡El kit! Me he acordado Me he acordado Me he acordado Venga, va Bueno Bueno Huevos Eso es lo importante Huevos Los huevos Son la clave Ya lo sabemos Voy a poner esto Vale Bueno Pues bueno Podría ser mejor Pero no Me tienen que dar tropecientos mil hachas Que también está muy bien De Master of the Egg Puede aparecer el Comodoro de los huevos Y aparece el Comodoro de los huevos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El público aclama! ¡Bua! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Soldado de oro! ¡Vamos! 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 ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! El Comodoro de los huevos Hace su aparición estelar En el vídeo de hoy Gracias por haber participado En vuestra encuesta A mí con esto ya me vale Con esto yo ya me doy Por vencedor De Estos definitivos Skywars De oro Vale Comenzaremos con un Pues es ¡Uy! Por hacer el tonto Casi me caigo Muy bien Y ahora la cosa es ¿Hacia dónde voy? Creo que hacia allá Con este buen hombre ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me pillaste, güey! ¡Hola! Me ha pillado Pero además ha sido como ¡Hola! Y yo ¡Hola! ¿Qué viene? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Me alegro Me alegro, eh Que quede claro Que me alegro ¡Qué lástima Que los huevos No sirvan ahora! Espérate Que me vuelvo a acercar Un poquito más ¡Hortas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro Hola Soy el comodoro De los huevos ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Chicos Espero que os haya gustado Este episodio De estos skywars Y no siempre puede salir bien Adiós ¡Bien! ¡Bien! No siempre puede salir bien ¡Bien! Gracias.